Si, te lo digo en mi cara para la gente que me gusta el patracho Y por supuesto cuando va patracho Me gusta el corte, el corte de manchas, el corte de manchas, el corte de manchas A cortar el suelo, papá A ver con los hitos de manchas, el corte de manchas, el corte de manchas El corte de manchas, el corte de manchas El corte de manchas, el corte de manchas, el corte de manchas El corte de manchas, 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 el corte de manchas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!